Yo creo que a decidir mejor. ¿A decidir mejor? Sí. A decidir cuándo filtrar un balón, cuándo ese balón no es. No estoy diciendo que siempre haya cierto, pero creo que he mejorado de saber cuándo elegir hacer cada cosa. Es decir... La toma de decisión. Sí, la toma de decisión. Es decir, no hay hueco por dentro y por mucho que yo quiera meter el balón dentro, no hay hueco, no pasa nada, está afuera. O vas, que no hay salida, bueno, pues no pasa nada, se gira. O sea, igual no tener ansia de atacar ya, tener más tranquilidad, más confianza. O sea, a ver, tenía confianza en mí misma, pero yo creo que el también llegar aquí, jugar, sentirme importante, también hace que la confianza aumente. Y que también haya tenido unas buenas temporadas porque considero que hoy yo me he sentido bien. Eso significa que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y también creo que el Atlético de Madrid, que ahora mismo es el que está justo por debajo, le ha pasado igual lo que nos pasó a nosotros el año pasado. Que empatamos porque no entraba, empatamos porque no entraba, empatamos porque no entraba. Y como el otro equipo encima, es que es justo al revés, como el otro equipo, no pincha. Tú también vas como un poco al partido como diciendo, hostia, estás de aquí, no pinchan. Y llegas sin de jornada y no pinchan, y sin de jornada y no pinchan. Y es como, o sea, tú tienes que, tú, claro, porque tú tienes que ganar sí o sí para no irte. O sea, para no irte de más distancia, de puntos. Y sin embargo, ellas, que ahora mismo somos otras igual, tienen como ese colchón. Oye, a ver, no es por, pero con todos los partidos que tenemos, estos viajes no nos favorecen. O no, por lo menos a, por ejemplo, a mi equipo no le favorece. Apetecer, no me apetece irme lejos. ¿Por qué? Porque son viajes de, o sea, son, sí, horas de viaje, el viaje desgasta, o sea, el viaje que te cansa. Incluso cuando voy a casa, llego a casa y estoy cansada de decir, joder, viaje y tal. No, no te apetece. No sé, deja mucho que desear. Más que nada porque encima siempre se ha dicho, o sea, siempre han dicho que sí, que sí va a firmar, que sí, que ya casi estaba hecho, que sí, se lo quedaba esto, que sí, que en un mes sí. Siempre hay un pero, hay un pero, hay un pero y espero que se solucione pronto. O sea, sí, que guay, genial. Tienes todo lo que quieres y más. Tendrán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus... Pero te quita una parte que es también igual parte de tu vida. O sea, de la vida de ir a Barcelona de pasear, estar por la playa y estar tranquila. Eso no lo sabes. Es que ojo, ¿eh? Es que yo no sé, no. Es que tiene que ser un poco agotador también. O sea, es que estoy haciendo un poco agotador también. Gracias.